Hola, os damos la bienvenida al módulo 5, alfabetización para la salud en las personas mayores. Nos encontramos hoy en la casa de Convalascencia, dentro del recinto del hospital de la Santa Creu y San Pau de Barcelona, un maravilloso edificio modernista. Y nos encontramos hoy con Laura Fernández, coordinadora del proyecto de un MOOC Actúa ante el dolor crónico. Hola, Eulalia. Hola, Laura. Explícanos un poco, ¿qué es Actúa ante el dolor crónico? Actúa ante el dolor crónico es un curso online, gratuito y masivo, que tiene el objetivo de ofrecer una serie de herramientas e información de utilidad para personas que sufren dolor crónico. Pero también quiere dirigirse a sus familiares y cuidadores, porque entendemos que el dolor se vive como una experiencia global y creemos que cuantas más personas del entorno de la persona conozcan las afectaciones que implica el dolor crónico en la vida diaria, puede ser de mayor utilidad si se ven implicadas también en todo el contexto del dolor. Claro que si me dices que es un curso online, ¿cómo está estructurado? Se basa en un itinerario formativo. Creemos que las personas pueden sacar mayor provecho del curso si tienen una ruta marcada, organizada en seis grandes objetivos y van repasándolos semanalmente, van adquiriendo estos objetivos e intentamos hacer un abordaje en base a esta ruta, este itinerario, en el que cada persona realmente decide su formato o digamos su planteamiento de cómo quiere organizarse el tiempo. Pero nosotros sí que le recomendamos que si pueden, que sigan la ruta que les hemos marcado porque creemos que sacarán mayor provecho de la experiencia. Claro, dices objetivos serían como retos, ¿no? Sí, intentamos mantener una serie de actividades que no sean especialmente aburridas porque si no es cuando las personas se desmotivan y sobre todo incluso este curso intenta plantear estos retos, ¿no? Sobre todo marcándolos como pequeños retos en la semana. Por ejemplo, para nosotros uno de los retos más importantes es establecer un objetivo en salud porque sabemos que si uno de los objetivos de este curso es mejorar la percepción de calidad de vida de estas personas, precisamente la mejora de calidad de vida está muy relacionado con nuestros hábitos de vida y pequeños cambios en esos hábitos pueden inducir a un cambio en la percepción y de hecho los resultados que hemos ido teniendo en este proyecto sí al menos lo indican. Entonces vamos a intentar con esos pequeños retos, especialmente los objetivos en salud, que las personas vayan intentando modificar ciertos comportamientos que a veces no son conscientes de ellos y ver de qué manera modificando esos comportamientos o adquiriendo nuevos hábitos que a lo mejor hasta ese momento no los habían llevado a cabo, pues pueden ir poco a poco mejorando su calidad de vida. ¿Cómo habéis llegado a crear estos objetivos, este curso, estos materiales? Pues básicamente todo empezó porque dentro de la Fundación Salud y Embellimen UAB habíamos desarrollado un proyecto que era la Universidad de Salud y Bienestar y dentro de este proyecto había un aula, que era el aula Fundación Grunental de Dolor. Uno de los objetivos de este proyecto básicamente era dar información de calidad a las personas que sufrían dolor, pero hicimos una encuesta y una serie de investigaciones con grupos de personas que sufrían dolor para ver cuáles eran sus necesidades informativas y formativas. Y lo que nos salió allí es que necesitaban encontrar herramientas prácticas que realmente pudieran llevarse a su vida diaria y surgió la idea de hacer un curso presencial dentro de los centros de salud, de atención primaria. Entonces desarrollamos el curso basándonos en los cursos de la Universidad de Stanford, tomando control de su salud, adaptados evidentemente a una población que sufría unos niveles de dolor importantes y a través de estos cursos, pues la verdad es que fueron muy bien y la gente disfrutaba mucho de ellos, pero nos dimos cuenta que las personas que acudían a ellos tenían ciertas dificultades, porque las personas que conviven con dolor pueden tener mayores dificultades, a lo mejor de movilidad, para el desplazamiento, para llegar a las aulas, están mucho tiempo sentadas, que eso tampoco en función del tipo de dolor que una persona tenga también puede perjudicar, y nos dimos cuenta que quizás sería una oportunidad desarrollar estos cursos, pero con una metodología online. De aquí surgió la idea. Y luego tuvimos una fase posterior a través de un proyecto que se nos encargó desde la obra social La Caixa, que era el proyecto Menos Dolor Más Vida, dirigida a personas mayores de 60 años, que podían padecer en aquel momento dolor crónico o no, o en aquel momento no tener dolor. Y a través de ese proyecto también se quería, a través de una estrategia pseudo online y offline, eran las dos cosas, ofrecer una serie de herramientas y materiales dirigidos a esta población. Entonces, digamos que hemos tenido una serie de proyectos previos que nos han ido ayudando a crear un corpus, no solo de materiales educativos, sino también de estrategias que pudiéramos aplicar luego posteriormente en este mundo. Vale, entonces de alguna manera habéis ido haciendo pequeños pasos aproximativos, incorporando las experiencias, la estrategia, no solo materiales, como tú bien has dicho. También has comentado que hay una estrategia colaborativa entre fundaciones diversas y de distinto tipo. ¿Puedes explicar un poco más? Sí, realmente gracias a la colaboración de entidades como la Fundación Grunental de Dolor, o incluso la propia Escola de Postgrau de la UAB, que nos dieron un asesoramiento muy importante para poder transformar lo que fue el proyecto piloto de este MOOC, porque inicialmente hicimos una colaboración con Unidades de Dolor, que tenía el objetivo de poder contrastar si realmente era factible el desarrollar este curso que inicialmente era presencial a un formato online. Entonces, gracias a la colaboración de las Unidades de Dolor, también con el apoyo de la Fundación Grunental y con el asesoramiento de la Escola de Postgrau de la UAB, hemos logrado el poder desarrollar esta iniciativa. Realmente, sin esa sinergia entre diferentes actores, yo creo que es clave. Por otro lado, también hemos contado con asesoramiento de grupos de investigación. Por ejemplo, el grupo LIS de Corporalidad y de Salud nos han ayudado también a integrar dentro de este proyecto la dimensión de género, porque el dolor tiene un componente de género fundamental. Y más cuando hablamos de poblaciones ya con envejecimiento. Por tanto, digamos que estas ayudas, también Mutuam, ha colaborado con nosotros una psicóloga que entrevistamos también en el MOOC, nos ha permitido ir integrando diferentes visiones que yo creo que de otro lado no hubieran podido ser posible. Encajar lo que es la importancia del dolor, precisamente es el abordaje múltiple de diferentes actores intentando dar esta dimensión poliédrica que tiene el dolor y que tan importante es. Y tan pervasiva, porque realmente la situación de dolor te inutiliza en la vida diaria si no tienes un afrontamiento positivo, informado de hecho, que te permita tomar decisiones. Yo creo que uno de los problemas que tiene el dolor es, primero, que desconocemos realmente su prevalencia. Hay muchos estudios que nos indican que más de 6 millones de personas en España padecen de dolor. El problema es que está infradiagnosticado e infradetectado por los propios que sufren el dolor. De alguna manera, parece que sea normal, ¿no? Hay una asimilación de, bueno, pues sufro este dolor. Y más las personas mayores que lo relacionan con el hecho de que son males de la edad. Envojecimiento normativo, claro. El problema es que realmente, con un seguimiento adecuado, a lo mejor estas personas podrían mejorar su percepción de calidad de vida. Quizás el dolor es muy complejo en función del origen, las causas que tenga este dolor, quitarlo del todo. Pero realmente pueden haber una serie de estrategias o elementos que puedan mejorar ligeramente nuestro día a día. Y realmente este curso lo que quiere aportar es un poco de concienciación, de ver que no tenemos que aceptar el dolor como tal, sino que podemos afrontarlo de alguna manera para mejorar ni que sea un pequeño cambio en nuestra vida, ¿no? Y que eso realmente tiene luego un beneficio máximo en otros aspectos, ¿no? Clarísimo. Laura, ¿cómo se accede a vuestro curso? ¿Lo prescribe desde enfermería, el médico de cabecera, el geriatra, desde las aulas de mayores, desde la televisión, cápsulas de radio? ¿Cómo se accede? Bueno, realmente este curso, la primera puerta de acceso es la plataforma cursera, o sea, a través del portal universitario que tiene ese maravilloso catálogo de cursos y es, digamos, la puerta de entrada oficial y oficiosa. Pero evidentemente el curso intenta hacer difusión a través de las redes sociales, porque sabemos que hay muchas personas que sienten afinidad por esas redes y a través de ellas estamos intentando difundir la información del curso o cuando se abre un periodo de inscripción para que las personas acudan a él, ¿no? Pero utilizamos otras vías, a través también de mailings con organizaciones de pacientes. También existe un futuro el poder, a través de las propias unidades de dolor, el poder contar con su ayuda para difundir este curso, a través de las comunidades autónomas, de las consejerías de salud, porque al ser un curso que se ofrece de manera gratuita, cualquier persona que tenga interés por este tema, pues que se pueda acercar a él e inscribirse es otra de las opciones que tenemos. Laura, ¿podrías señalar los tres aspectos básicos del proyecto? Yo creo que uno de los principales es mantener la filosofía, aprender haciendo. Es decir, que intentamos que cualquiera de las actividades que desarrollamos en él tengan un fundamento básicamente práctico. Actúa. Actúa, sí, exactamente. No queremos tanta teoría, que la hay, porque es evidente que hay cosas como conocer los factores desencadenantes del dolor o cómo podemos romper el círculo vicioso del dolor, que requieren quizás primero conocer un poco los antecedentes. Pero luego queremos dar herramientas y estrategias, y para eso es necesario precisamente esta filosofía, mantener este punto. Y luego el siguiente paso, porque está muy bien aprender haciendo, pero tenemos que encontrar el motor interno para introducir cambios en nuestra vida. Y lo hacemos a través de una serie de estrategias que quieren fomentar la motivación, la autoconfianza, un poco la autorresiliencia de las personas para hacer frente a las dificultades, y que no solo aprendan a hacer, ay mira, objetivos en salud. También cómo podemos resolver los problemas que se nos van a presentar cuando intentamos, por ejemplo, introducir en nuestra vida un hábito de vida saludable. Entonces, poco a poco, semana a semana ir ganando confianza y motivación para decir, sí que puedo. Y con este sí que puedo, ¿no? Vigilamos mucho los verbos en este curso, que no nos hablen de intentar, sino de hacer. Porque cuando realmente hacemos las cosas es cuando vemos los resultados. Y un poco esta es la filosofía. Pequeños pasos, pero hacer. Y ir hacia adelante, ¿no? Exactamente, exactamente. Muy bien. Y quizás el último destacaría quizás es el tema de la participación, de la compartición de experiencias. Porque realmente queremos poner en valor la experiencia de las personas. Existen muchos cursos, como este tipo de experiencias, en el que quizás desde una tribuna se dan una serie de conocimientos. Y precisamente lo que queremos con este curso es poner en valor la propia experiencia de las personas. Porque los que llevan muchos años sufriendo de dolor crónico ya han aprendido mucho de lo que supone convivir con esta condición de salud. Por tanto, intentamos fusionar nuevas estrategias que quizás les funcionan o quizás no. Y damos un poco de juego para que las personas pongan en prueba, al menos durante 15 días, algunas de las estrategias que les damos. Y si no les funcionan, pues buscamos otras, ¿no? Pero es dar un poco de juego a que las personas busquen también su propia ruta, su propio camino. Nosotros les podemos dar como indicadores, ¿no? Esta podría ser tu dirección, pero intentamos fomentar que las personas sigan esa ruta y respetemos los ritmos de cada persona. Perfecto. Es un curso accesible para todos, acordaros de ello. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Gracias por presentarnos Actúa ante el dolor crónico. Y bueno, sin más, acordaros de utilizar y compartir nuestro hashtag alfabessaluduoc para explicar, presentar nuevas experiencias o incluso hacer preguntas a Laura. Muchas gracias. Gracias. Gracias.